Este es A, I, A, que no va a significar un cambio de dirección hacia la temporada en el sitio, I, como en el sitio, ¿no? O sea, la, 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 I. Para ti, Jorge, ¿qué es mía bonita? Pasión. Enredos. Tristeza. Mentiras y verdades. Algo más. Juego. Insulto. Espelote. Palabras. Rebellión. ¿Qué más? Carcasmo. Sentimiento fatídico. Andrógeno. Y... ¿Qué? ¿Qué? ¿Prep chunkavía? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál?rolled. ¿Qué Denise se presentó? Daemon acaba de mostrar una conversatoria así de teatro casting. ¿Quiere qué? Antiavergual? Sí. Microteatro se llama. Oh, fantástico. No sé siquiera. Acabo de ver por Internet. ¿Es tuya? Y de él, y de ella, y de él, y de él, y de él. Juga mi decepción, y hoy estoy aquí tan solo, solo, tan absurdamente solo, a la luz de este amanecer, solo. Gracias.